hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un pedazo de vídeo de pudimovar el juego precursor el que hizo a los juegos móviles uno de los mejores el triple de triplas pubg mobile está de aniversario y ha traído nuevos eventos nuevas colaboraciones y muchas cosas más y bueno no cabe sacar nada pero en el comentario fijado y en la descripción tendrás el link oficial para que puedas descargar obviamente el juego y también ganarte tus cositas y recompensas exclusivas para el poderoso pubg mobile y si tenemos sexto año sexto aniversario de pubg mobile quien le iba a decir honestamente se nota todo el cariño y el amor que ha tenido los desarrolladores a este juego después de mucho tiempo más de 700 millones de descargas al día de de hoy y pues te recomiendo que vuelvas a probar completamente el pubg mobile como es debido claro que sí bueno primero que nada pues como recordarlo la mejor manera posible si este juego lo hemos viciado mucha gente creo que muchos llegaron a conquistador y siempre es bueno recordar ese poderoso conquistador de la temporada 2 cuando llegamos y con ese tema icónico que tenemos al día de hoy que siempre vamos a recordar que es el tema sonido del público te recomiendo revisar el comentario fijado y también la descripción para que puedas seleccionar ese link ayudarnos lo más importante es descargarlo disfrutarlo y también para que te consigas tus recompensas gratuitas oficiales de los nuevos eventos y el nuevo aniversario de porque así que vamos a darle y pequeña transición claro que sí esto puede salir muy bien o muy mal pero las cosas como son y teniendo cuenta el sexto aniversario del poderoso y claro que sí como es debido qué tiempo lo que tiempo vamos a darle amor ok pues a mí me encantaba caer en rosso ahorita si no estoy mal vamos a quedar en la isla en la isla pues hay que sobrevivir si no pues vamos a resurgir pero lo importante es tratar de caer en la isla ahorita miren en este torneo en el sector vino ahí vamos a caer en una isla que literalmente te vas a poner full look pero lo importante del full look que por cierto clase evento lo cual de buggy mobile también te lo digo clase evento e caes acá y literalmente miren 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 la transformación lo combina transformación tener en general y mira la transformación un punto pone en el mapa arriba loco aquí te pone exactamente como el mapa del evento que se encuentra y aunque te eliminen te vas con lo que hayas podido conseguir o con poco lo mejor dicho y ya después puede estar cada quien ahora vamos la thompson lo primero agarrar thompson no dar penas hicimos pena pues ni modo uy esperame aquí muerto uno claro que sí lo mandamos para el lobby bueno no para lo es sino para el para el mapa que intentó que son sólo tenemos 30 balas no me ha fijado esto es malo es muy malo ok matamos al segundo claro que sí escuchado sólo damos 11 balas de la thompson eso se ganó uy acá me la llevo mi niña siempre a cada hora sólo para que la vean así así de algo somos loco con cuache te la vamos a recargar acá la tía y oro bueno en fin no sé si la gente ya se habrá ido pero no sé quién es la parte la lámpara lo que a ver a lo que a la lámpara en la mesita 62 no sé si hay más gente oye tengo loco 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 me asustó loco me asustó está ahí está chile brother vamos a invocar el genio pues vamos a ver que no está el genio yo estoy poco pone la voluntad que me dice genio dígame el flow que procede a ver qué bárbaro loco que bruta las animaciones del aniversario loco y cuatro chicas y qué tiro a la gran puta a la gran puta y la p 90 el gil y uf vamos a ir traer bueno vamos a ir súper trae y salir me salió un poche pero ya me fijé aquí no hay miedo y me saquen pochín que perro y de puta gente vamos 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 sin miedo al éxito si morimos pues la culpa la tiene en no sé loco el genio que no saló aunque hay marrilla ahorita es jodida bueno aquí uno fuera pero no sé si el de arriba ya se va a matar el de arriba loco o éste era el de arriba lo mismo loco 8 loco como se ve lo cual mapa loco luego en mucho tiempo lo comentó graficazos y seguir siendo el gobal loco que esto y ahora te toca la flauta todo que la puede hombre es bárbaro en un solo relajo este aniversario lo cual chile pero está todo en el loco literal el que te ponen todas las partidas como conviene perro pongan el ánimo le dice vamos poniendo la mirada la mira este la mira por de punto se la va a poner loco si tal cual está de punto porque no yo la había agarrado nos van a matar nos van a matar se fue se fue se fue no te metiste te metiste aquí y que me loco clases hechos le metí loco al chile diablo ahí nos matan por andar de caballo a ver tomar fotogrupa sobra la de puntitos sobre la de puntitos la más coronada loco mire allá el barquito loco que buena lo que era y es que había tirado humo el crack o que poco fue lo que pasó ahora alguien en el en el muy bien el carro viene carro viene carro en el carro cerca no tiene una bebida y qué y que me querías hacer que me querías hacer que me querías hacer que me querías hacer que me querías que te va sentado papá pongale voluntad sentado por andar de guandolberg a loco que es rico como pero sente loco poco se habla es que qué bonito loco me trae buenos recuerdos muy bueno hola mi amiga qué tal espérate hay uno a la derecha te voy a proteger la casa no se hoy Puta Militar Creo que por aquí había una Una a la derecha en las casas Uy Tirar algo por aquí Ojo Creo que por aquí está, la verdad Aquí en la ventana creo que la vi Ojo Bueno, adentro Ojo Nadie Hay otro en la espalda, si no estoy mal A ver Uff La de francazo, bebé, te la llevaste Tutum Qué buena, Logan Qué buena Qué buena Espero que te haya gustado este excelente video De PUBG Mobile Trayendo la nostalgia Luego de seis años De dando felicidad a mucha gente Que le encanta el Battle Royale Y con los nuevos eventos correspondientes al día de hoy Como siempre, muchas gracias por ver este pedazo de video Nos vemos en el siguiente Y muchas gracias por el apoyo, como siempre, al canal Gracias a PUBG Mobile Y gracias a ti Claro que sí Je me hagan con la No 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 Gracias por ver el video.